Y es algo que siempre quise de chiquito, tenerlo con la primera. Y estar haciéndolo es algo hermoso. Es cansador, porque sé que no, pero es algo lindo, es muy lindo, algo que siempre quise. Nací el 12 de agosto de 2003 en Rosario. Soy de Funes. Mi familia se compone por mi mamá, mi papá y mi hermana mayor. Y bueno, arranqué a jugar al fútbol desde que tengo conocimiento, más o menos. Siempre le decía a mis tíos, a mi viejo para patear. Mi viejo me ponía tapita, me ponía la botellita y yo tenía que esquivar, meterla ahí. Desde que tengo tres años, no sé cuánto. Soy de Central desde chiquito porque mi viejo era un fanático loco de Central. Y me lo transmitía a eso. Y desde que soy chiquito tengo fotos en la cancha de Central, adentro en el pasto. Sí, es mi club, es mi pasión, es lo que más me gusta, Central. Yo no me acuerdo bien, pero mi papá me dice que yo le digo que tengo ganas de jugar en Central. Y bueno, él me lleva una prueba. Y bueno, y quedé. Le dice mi viejo que terminó el entrenamiento de la prueba. Y nosotros estábamos con los técnicos allá lejos. Y fui corriendo contenta, con una sonrisa, toda la cancha diciendo Papá, papá, quiero que quieren hablar con vos. Y bueno, y ahí, desde ahí estoy. Y siempre estuve ahí, desde los seis años. Arrancar los viajes de AFA era una emoción terrible. Porque acá jugábamos contra clubes de Rosario y ya cuando te empezaban a nombrar los clubes de afuera era más adrenalina, se sentía mejor. Y además la emoción de viajar con mi compañero era la primera vez, las primeras veces que iba a salir. Era un grupo muy unido. Es, hasta ahora sigue siendo un grupo muy unido. Somos todos amigos. Y la mayoría estamos en el club desde que somos chiquitos. Yo los conozco a mis compañeros desde que somos, desde que tenemos ocho años, nueve años. Que todos llegamos al mismo tiempo más o menos al club. Jugar en el pozo era jugar a AFA, inferiores. Arrancar novena era una ilusión terrible. Y ese año salimos tercero, creo segundo. Ahí peleamos. Pero sí, la ilusión, la adrenalina de jugar en la inferior y de central en AFA fue muy lindo. El clásico era hermoso. Era muy lindo. Con mis compañeros siempre nos fue bien a nuestra categoría en los clásicos. Fue el primero de todos, tenés nervios, muchos nervios los primeros días. Y mucha ansiedad, hay muchas ganas de jugarlo. Porque vos lo ves por la tele, lo ves el clásico, como se torna toda la ciudad por ese partido. Y en inferiores no tiene la misma magnitud, pero para vos que lo vas a jugar está bueno. Porque es contra tu máximo rival. Querés ganarlo ya desde chiquito. Y central me enseñó todo. Cómo soy como persona, más allá de mi familia, de la escuela. Pero soy desde los siete años. Pasé mucho tiempo ahí. Me enseñó cómo jugar por central. Forma de ser también, más allá de todo lo otro. Central fue mi vida entera, más o menos. Todos estos años fueron mucho esfuerzo de dejar cosas de lado para poder llegar a donde estoy hoy. Era una meta desde muy chiquito. Dejas cosas de lado. Amigos, fiestas, lo que vos pienses, lo que vos te pase por la cabeza, lo dejás de lado. Porque tenés que decir, no, al otro día tengo que entrenar a la mañana. Entonces suspendés muchas cosas para poder jugar al fútbol. Ese año fue clave para mí. Es el que me hizo dar el salto, madurar. A pesar de que me falten algunas cosas. Porque jugaba en séptima con mi categoría. Y jugué medio torneo con mi categoría. Y cuando estaba terminando ese torneo, te agarraban un día de semana, me agarraban a mí. Me decían, vení, vos ibas a entrenar con la sexta. Y así de a poquito, jugué un partido con la sexta. La categoría 2002. Después de eso, volví a entrenar con mi categoría. Y estábamos en el gimnasio, me acuerdo. Y estaba saludando a los profes, me llama. El topo me llama y me dice, tenés que entrenar con la 2001 y con la quinta. Y bueno, agarré los botines y fui. Estaban entrando en calor para hacer un partido. Y bueno, ahí probamos el equipo. Y rindió bien. Y bueno, jugué el primer equipo con la quinta. Después volví a bajar a séptima. Jugué con la séptima dos partidos, creo. Y después arranqué directo con la quinta. Y de ahí ya no bajé más y me quedé en la quinta. Y a fin de año me llama para entrenar ahí con la reserva de Kili. Y bueno, voy a Arroyo Seco, me mandan mensaje que tenía que ir a Arroyo Seco a tal hora. Yo contento, le dije a mis viejos, todo. Bueno, fui. Y entrenábamos un... Fui un martes y el viernes se jugaba. Y entrenamos. El miércoles ya paraban los equipos más o menos como iban a ser. Y yo tenía chance de ser titular. Y el jueves en la concentración ahí en Arroyo. Me para a mí solo. Hicimos un táctico y me para a mí solo en la posición de cinco. Y bueno, puede ser que juegue. Y bueno, no nos dieron el equipo hasta llegar a... Jugamos con River. No nos dieron el equipo hasta llegar allá al predio de River. Y en el vestuario da la lista. Y bueno, yo las cinco tan longos iba a ser titular. Y con una felicidad, una sonrisa de oreja a oreja tenía. Después de dar el equipo, nos cambiamos ahí todo en el vestuario. Y el Kili me llama un segundo ahí afuera del vestuario. Y me dice que juegue tranquilo. Que si estaba ahí era por algo. Que me lo había ganado. Así que con confianza, que pida la pelota. Que me demuestre por qué estoy ahí. Que no me lo regaló nadie. El Kili es muy cercano con los jugadores. Siempre está al lado nuestro, preguntando cómo está. Siempre es muy cercano a nosotros el Kili. El Kili sabe lo que es central. Porque jugó y es el club que ama. Y en cada entrenamiento, en cada partido, antes de entrar a los partidos en la arenga, te lo transmite. Te dice, estás jugando en el club más lindo que hay. El viaje a México, ¿cómo fue esa experiencia? Salir campeón con la séptima. ¿Qué fue un poco lo que viviste? Contanos un poquito cómo fue. Fue el primer viaje con la categoría que hicimos internacionalmente. Y, bueno, pudimos salir campeones. Pero fue muy difícil de torneos. Jugamos contra varios clubes buenos. Nacionales, Colombia. Contra Atlanta. Pudimos demostrar contra equipos de afuera. Nuestro potencial. El potencial que tiene central. Y, bueno, pudimos dejar al equipo bien, al club, bien alto. La quinta fue un salto bastante grande. Lo sentí. Lo sentí por la intensidad. Por la forma de juego. Pero, bueno, era un grupo muy unido. Yo no los conocía a ellos. Los habré visto en viajes, así. Pero no los conocía a todos los compañeros tan puntuales. Y, bueno, el primer día que llegué, ellos me agarraron. Vení, tranquilo. Esto y lo otro. Juega como sabés. Y, bueno, me pude adaptar bien. No sé si los primeros partidos. Pero a medida que fue pasando el torneo, me pude adaptar bien. Y, bueno, el equipo rindió bien. Sí, hicimos un torneazo. No recuerdo bien los números. Pero, bueno, lástima. Perdimos la semifinal contra estudiantes. Cada vez que me llamaban a una categoría más grande o cuando el Kili me llama, está bueno porque me hace pensar y decir, bueno, estoy haciendo las cosas bien. Tengo que seguir haciéndolas bien. Y, bueno, y mejorar, ¿no? Y redoblar todo lo que estoy haciendo porque ya me va quedando chico el esfuerzo con lo que amerita la situación. Entonces, cuando me llamaban, sí, decís, bueno, estoy haciendo las cosas bien, pero siempre hay que hacer un poquito más porque me voy quedando atrás. Y mi primer meta, la meta más cercana que tengo es afianzarme bien en primera. Tema del ritmo, la velocidad de los pases, el físico. Quiero afianzarme bien porque, si no, después me va a costar para todo lo que sigue. Y luego después poder debutar con toda la gente en el gigante sería algo muy lindo. Tema del ritmo, la velocidad de los pases, . Y luego se va a mostrar